Hoy, en El Hacedor de Hambre. ¿La base qué tiene? Ajo, perejil, huevo. Maravilloso. Se cubre todo con parrañado. Bastante parrañado. Todo ahí. Es que me gusta hacer así como artista o Don Juan. Pon una fajita like, por favor. Pon una fajita like. Pon una fajita like. ¡Qué hipocresía más grande, señoras y señores! ¡Qué hermoso, brother! Este es el primer paso. Hay que llevar el curry a un punto de reducción donde se concentren los sabores y directo a la cajita. ¡A comer! Por 850 pesos. ¡850! Para toda la Argentina y para todo Chile. Golazo. Chiquillos, me dijeron que acá en Trinidad, con Chacabuco, en la comuna de la Florida, hay un local llamado Doña Fajitas, que tiene una especialidad para chuparse con los sabores. Los sabores. Don Alex. Don Cuato. ¿Cómo estáis, compad? Aquí estamos bien, pues. Bienvenido a mi local, Doña Fajitas. Doña Fajitas. Estamos aquí, ya estamos en plena producción. ¿Sí? ¿Qué se especializa acá? Lo que pasa es que nosotros le quisimos dar un plus distinto a lo que eran los carros de comida rabia, que eran los completos y los churrascos. Entonces, de repente decidimos hacer algo nuevo, que saliera de lo común. Entonces empezamos a incursionar con las fajitas. Tenemos una fajita pizza, que puede ser carne o pollo, esa va con tomate y queso. Fajita pizza. Fajita pizza. Creación totalmente de nosotros acá en el local. Una creación que se dio producto y nosotros vendíamos pizza y por ahí metimos ese producto, que fue teniendo varias modificaciones. ¿Y cómo fue la recepción? Buena, buena, buena. La gente empezó a enganchar al tiro con esos productos nuevos, porque siempre lo vean por el lado de la dieta, que era algo sano, que ya sale el pan, todo ese tema. Pero es como una dieta mentirosa, que en la vida indígena le da harta más, y uno le da harta más, igual las toman igual. ¿Qué vamos a hacer, Carmencita? Bueno, primeramente, bueno, vamos a hacer dos fajitas. ¿Ya? Una de carne y una de pollo. Pero no es cualquier fajita. No, no es cualquier fajita. ¿Cómo se llaman las fajitas que vamos a hacer? De pizza. Yo aquí le agrego el queso. ¿Ya? Bastante queso, nada de pobreza. Muy bien. Abundante en queso, ricos, que quede rica. Me imagino que esto es, con una pobreza es riqueza. Imaginemos que le estamos haciendo a un jeque árabe. ¿Cuántas torres de queso le echamos al jeque árabe? Una, cinco. ¿Cinco? Al jeque árabe. Póngale dos más. Salsa de tomate. Oh. Esto va de ahí, rápido. Ahora viene la de pollo. Ay, ay, ay. ¿El pollito? El pollito. ¿El pollito ya está listo? Sí, ¿no? Está cocinado a la plancha. ¡Qué, jale! Ahora le colocamos el tomate. El tomatito. Que está un poquito... Oye, la terrible pizza de pollo. Sí. ¿Usted? No, humildemente. Mi hijo también. ¿También le gusta? El Ale también. El Ale trabaja mucho. Sí. Perfecto. Y le ponemos más queso. ¡Ándate! Sí. ¿Por qué? Porque no se note pobreza. Porque estamos cocinando un jeque árabe de Arabia. Obvio. Ya. Listo. Uy, más queso. Esta es la de pollo. La vamos a envolver. Ya. Listo. ¿Listo? Esta es la de pollo. Está lista. No la demoramos ni cinco minutos. Esta es la de casa. ¡Ándate! Pero siempre va aquí en una bandejita. ¿Hay una bandejita? Ah, para que duerman y descansen antes que se la coman. Maravilloso. ¿Qué estáis haciendo las cimarras acá? Ven para acá. Ven a comer conmigo. Yo sé que hemos tenido, Andrés. Eh, vamos, ven para acá. Usted siempre viene para acá. Me dijeron por ahí un pajarito. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué colegio? No. El manuel y tuve a la reina. ¿Ah, sí? Vamos a probar con el cabro. ¿Cuál es el problema? Ya. Uno usted y uno yo. Matiu, que esté primero, socio. Pisa. ¿Qué tal? Está bonito. ¿Está buena? Si el cabro dice que está buena, es porque debe estar buena. Lo voy a probar así nomás, ¿ah? Sí, prueba la figura. Ahora vamos con el bistec. ¡Mmm! 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 Mi favorita. Bien alineadita la carne, salsita, los ingredientes. Bueno, lo mismo que tiene la de pollo, pero es mucho más sabrosa. Me gusta más con carne que con nada. ¡Mmm! Como diría un amigo ahí, en Brasil. ¡Delicia! Lo más rico aquí son las fajitas pizza lejos. ¿Sí? Bueno, los combos también no se quedan atrás, son bien buenos. A ver. ¿Bien por acá del sector? Sí, trabajamos cerca. Trabajamos cerca. Trabajamos cerca. ¿Y el resto de los cabros de la oficina? También vienen para acá. Vienen para acá, vienen a buscar, se los llevan para allá. De repente es rico, porque cambiar un poco, porque allá, claro, almorzan siempre más o menos las mismas cuestiones, pero con esto uno varía un poco. ¿Recomendado? Recomendado. Maravillosa. ¿Dónde se ven ustedes en un tiempo más? Nosotros, si Dios mediante, el próximo año, a contar de marzo, nos vamos. ¿Pero quiénes nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Para el sur. ¿Con el carrito? ¿Con el carrito? No, no, no. Mi esposo y yo. Mi hijo pequeño. No, mi hijo es el sucesor de todo esto. No, yo sigo acá con este. Él es heredera. El que corta el bacalao. Y la hija. Otra vez. Ella es mi hija, Egla. ¿Cuál es su nombre? Egla. Egla. Son iguales. Ya estáis escuchando ahí atrás de bambalinas. Todo. ¿Qué opina usted de que el jefe tuyo va a ser él? Espectacular. Música, atención. Ah, ya. Este está ahí armando conflicto al cabuenero. Me autocacheteo yo mismo por cabuenero. Caballero, buenas tardes. ¿A qué se le gusta servirsele? Una fajita laico, por favor. Una. Una fajita laico. Una fajita laico. Una fajita laico. Qué hipocresía más grande, señoras y señores. ¿Hace cuánto venís para acá, compad? Hace 70 kilos menos. ¿Qué es lo que más te cuesta acá de Doña Faquita, compad? La fajita, por favor. ¿Sí? Sí. Como ahí tengo una, perdido. ¡Oh! ¡Echa la culpa a mí! Es que con esto se empieza, por favor. Ah, esta es como la entrada de la cena. Es como la sopita. ¿Qué estamos haciendo ahora? Las brochetas. Las brochetas, que son las especialidades de Doña Faquita. Sí. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la característica? Eh, bueno, esto es filete de pollo. ¿Ya? Se toma el filete y se hace con mucha precisión. ¿Ven? Entonces ahí se pone... Por la mitad del filete. Claro. Entonces ahí se pone y se le pega como un apretoncito. Se amonona un poquito ahí para la cámara. Y ya está ahí. Y está lista. Entonces se... Un, dos, tres, cuatro, cinco, cien, doscientos, trescientos... ¿Cuántas brochetas de pollo? No, más o menos son como 300 a 400 brochetas diarias. ¿Diarias? Sí. Y yo las hago, ¿ah? ¿Usted solita? ¿Nadie más le ayuda? ¿Ella sola? Yo sola. ¡Pobrecita que trabaja sola! Ya. Y después de esto, ya tenemos listo. ¿La agarro y me la llevo para allá? Claro, no, pues todo va refrigerado. Ah. ¿Y qué me llevo para allá, para ir ahora con papá? Porque mi papá ya tiene ya las pociones. Sí. Entonces, acá se mira. Aquí llevo. Jefe, tenemos las brochetas listas. ¿Y esto qué es? Eh... La... La masa. ¿La masa, el batido? El batido. Perfecto. ¿Y qué hay en el batido? El batido es el secreto de la mamá. ¿El secreto de quién? De la mamá. De tu esposita. De mi esposa, porque... Eh... Pero, espérate. ¿Y tu esposa nomás lo sale? ¿Y tú no? Eh... No, no lo sé yo tampoco. Porque yo no... No soy cocinero. La gente cuando nos pregunta... ¿Es como para freír pescado? Es para freír pollo. Es para freír pollo. Pero vamos a freír pollo. Para adentro. Ah, es bien espesa. Sí, es bien espesito. Entonces... Eh... Obviamente la gente en la tarde cuando sale de la pega... ¿No? Si tú te imaginas tú... Con así un diente. Mmm... Entonces... Te muero por favor. Te muero por favor. Te muero por favor. Ya. ¿A qué hora están listos? Esto se demora aquí... 5 minutos más. ¿5 minutos más? Estamos ok. Bueno, en el excedidor igual... Hay ya brochetas que están hechas. ¿Están hechas? ¿Están hechas? Oh, oh, oh. Qué pena. Tienes tú. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Oh... Oh, oh, oh... Oye, hiciste... La magia de la televisión. Mmm, miren. Qué delicioso. Vamos primero con la primera. El final del 12 va al Estreo. ¿Ah? Un pedido grande. Mmm. Entonces, a veces... ...se sigue una... ...un barro setira. Oh, oh. Ahí va con una sabilleta también, lo mejor. Yo te la puedo hacer más la y eso. A ver, vamos. A ver. Uy, qué delicioso. Ese también es un secreto casero. ¿La mayo? La mayo, claro. Un producto crocante, sabroso, el sabor de la masa. Ahí está el secreto. Es, es exquisita. Te pasaste. Claro. Alex. Sí, de la carne. Pato. Ahí, muchas, muchas gracias por habernos invitado. ¿Algún saludito, alguna cosita en especial, alguna invitación? Bueno, en primer lugar, gracias a todos nuestros clientes que nos prefieren. Dejarlo invitado acá a Chacauco 98, 95, esquina Trinidad. Que se sientan cómodos, que vivan en un local que está limpio. Que se sienta grato comer algo acá, porque eso es lo importante. Si uno viene a comer, a disfrutar algo. Maestro, muchas gracias. Gracias a ti. Maestro. ¿Cómo hace mi hijo así? Ah, ya, ya. Hace así. Dos, tres. Ahí estamos. Muy lentito. Nos vemos. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Chiquillos, llegamos al barrio República. Estoy en Sacié 2069B. Buscando qué? Lo mejor de la comida taiwanesa. Aquí, en Chicken Tea. Y como en el Hacedor de Hambre, lo único que hacemos es comer. A partir de ahora, a la cuenta de uno, dos, tres. A comer. ¡Listo! ¡Maravilloso! Comida al paso. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama usted? Susi. Susi. Sí. Mucho gusto. ¿Usted es la chef de este lugar? Sí. ¿Usted es la que ronca, la que lleva todo, la que come el bacalao? Sí. Todo. ¿Y usted trabaja con quién? Con mi esposo. Me encanta cómo cambia ese ojito. Con mi esposo. Qué rico. Y él también te ayuda adentro. Sí. Qué rico. Oye, ya está lleno el local. Así es. ¿Y si vamos a trabajar para que ellos coman? ¡Vamos! Cabroso. A comer. ¿Qué plato vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer un loba con arroz. ¿Un loba con arroz? Sí. ¿Ese es el plato típico de usted acá en Chiquentí? Sí, en Chiquentí, pero realmente es un plato típico de Taiwán. Nosotros le cambiamos la receta porque los chilenos nos comen mucha grasa. Yo podría vivir perfecto en Taiwán entonces. Sí, por eso le cambiamos la receta que usamos de pulpa de cerdo. Ajá. ¿Este es el plato más pedido? Los más piros y los más. ¿Verdad? Los estudiantes me encantan. Sí. Como al principio del mes, comen las cosas más poquitos, más malujos. O sea, cuando hay más platitos, ¿eh? Sí, pocos una, ahí va. Pero si en fin de mes, como ya no hay maluca, come eso, para que sea más satisfecho. ¿Cuánta carne hay acá, Jimmy, más o menos? Aquí como tres kilos. ¿Tres kilos? Sí. De pulpa de cerdo, papá. Mmm. Sí, sí, sí. Susi, ¿dónde aprendiste a cocinar? Este realmente yo no aprendí nada. A mí me encanta probar… Es producto de tu imaginación. Es que me encanta probar comida internacional. Ah. Que sea de Tailandia, Coreano, Japón, de Estados Unidos, de Paraguay, de Argentina, de Chile. Ajá. Y yo hago una mezcla combinado. Sí. A mí me encanta experimentar la comida. Lo que la comida que yo hice, usted lo va a encontrar afuera. Mmm. Loba. Loba con arroz. Loba con arroz. ¡Qué delicia! Permiso, chiquillo. ¿Ya? Yo voy a ir directo al grano. Ok. Directo al grano de arroz. ¡Maravilloso! Así, me gusta. ¡Qué delicioso! Ajá. ¡Qué sabores más ricos hay acá adentro! Mil setecientos. ¡Ah! Mil setecientos pesos. Ajá. Maravilloso. Sabroso. Picantito rico. La pimienta. ¡Oh! El arroz muy bueno. Muy bien preparadito con ese choclito. Mmm. Ahora vamos a preparar un plato que se llama pollo mongoleano. Pollo mongoleano. Me encanta. Al estilo taiwanés, que no es lo mismo que el chino. Sí. Diferentes sabores. ¿Todo el cebollín? Sí. Dale. Uno. Uno. Dos. Perfecto. Uno y medio. ¿Y después? ¡Ah! Y se echa ya. ¿Pollo? Pollo. ¿Listo? Pasa para acá, mijo. ¿Como el pisoya? Ahí va. ¿Todo? ¡Todo! ¡Yuhuu! ¿Cómo suena? A toda la gente de Japón, de Corea, que no está viendo, que hacen las cámaras. Insisto en los olores de las cámaras, por favor, cabros. ¿Estamos listos? 30 segundos, 40 segundos y ya está listo el pollo mongoleano. Tomate. ¡Ah! 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 ¡Cuidado que está frío! ¿Tiene aquí picante? ¿Te gustó? Una preguntita, cabros. ¿Qué se llaman hoy día? Pollo mongoliano. ¿Pollo mongoliano? ¿Qué hacen por acá? Nosotros estuvimos acá cerca. ¿Sí? ¿Qué les gusta venir a este tipo de locales de comida rara? Es que fuera lo común igual. Pasen ustedes una prueba de lo que van a comer adentro. Ahí va adentro, aquí nomás. Te devolviste vos, pasaste en banda. Bienvenido a Chicken Tea, cabros. ¿Qué están estudiando? Publicidad. ¿Publicidad todos? Sí. Maravilloso. Un comercial de Chicken Tea. A partir de ahora, ya. No sé. No sé, no sé qué comer. No sé, no sé. A ver. Si quiere comer algo, coma esto. Fome pero parejito. Creativex forte. Al estilo de la señora de hambre. El cliente está pidiendo colación. Vamos, hagámoslo. Vamos. Hágasela, hágasela, hágasela. ¿Qué pidió Susi? Pidió un colación uno que es nugget de pollo con papá y ensalada. Con papá frita. Se echan esta harina. ¿Qué harina estás ocupando? Esta harina tapioca. ¿Tapioca? También se dice harina yuca. Yuca. Perfecto. Nugget, nugget. Oye, y esa es una porción. ¿Y este pollo está marinado con quién? Con mi secreto. Que no te lo voy a compartir. ¿Ya? Yo te ayudo Susi, ve. Sí puedo, gracias. Ah, ¿puedes? Ah, ya. Muy bien. No me meto en cosas que no veo. Ah, y de ahí los pasáis para acá. Sí. ¿Y por qué? ¿Es una técnica tuya o...? No, no. Para levantar, para que se quede así. ¡Mmm! Las papas fritas. Ahí van. La porción de papas. Ya está listo. Maravilloso. Ahí va. Uy, qué hermoso. Sazonamos con pimienta. ¿Con pimienta? ¿La pimienta con sal? ¿O solo pimienta? Pimienta con sal. Perfecto. ¿Qué tú pesas acá? Pesa los pollos. Para que sea todo parejo. Todo parejito. Perfecto. Lo ponemos en celo. Perfecto. Y le echamos acá. Oh, y dos lucas. Cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos pesos. ¿Cuánto más? Ahí está. Ciento treinta y tres. Así tenemos que entregar el colapso. Perfecto. Miren ustedes. Ahí entrega. Miren qué hermoso, tío. Oh, cómo sonó esa vaina, brother. Miren. Wow. Sabroso. ¿Necesitas más pimienta? Crujiente. Nada. Está perfecto. Sí. La carnecita adentro. Jugosa. Jugosa. Bien blanquita, bien blanda. Afuera, crocante. No tengo nada que decir yo. La jefa lo dejó. Solo comer. Están dando especificaciones técnicas. Para comer. Sí. Yo soy un experto. ¿Ya comieron, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Qué se comieron hoy día? Unos nuggets de pollo. Me gusta comer unos nuggets de pollo. Sí. ¿Qué está pasando ahí en la freidora? Estamos friendiendo bolitas de arroz. ¿Bolitas de arroz? Sí. ¿Son estas mismas? Sí. Esas. Qué rico. ¿De qué están hechas? Están hechas con arroz, espinaca, chocro, zanahoria y queso. ¿Cuánto cuestan estas bolitas? 8.50. 850 pesos, brother. Mira esto. ¡Delicio! Yo creo que ya estoy listo para probar. Me siento capacitado para seguir comiendo. ¿Cómo se comen esto, chiquillos? Bueno, le ponen con una estrellita, agarrando. ¿Ya? Y llándoselo a la boca. Le mete la boca o si no, también puede acompañar con salsa aguiluce. ¿Cómo me lo recomiendas primero? Primero puede probar sabor original. Y si te falta algo, puede agregar soya o aguiluce. Necesito nada. Me encantó. Gracias. Qué delicia. Por 850 pesos. ¡850! Loco. Sabroso. La salsa realza mucho más el sabor de la comida. Bien. Que da más sabor. No es pesado. Aunque estás comiendo arroz, es fresco. Es fácil de masticar. Cabros, muy buen trabajo. Gracias. Maravillosa la comida de ustedes. Gracias. ¿Y saben qué? Tengo sed. ¡Ah! Me dio sed. Imagínate. Pero de la buena. De la buena. No de la mala. De la buena. ¿Cuál primero? Se puede tomar de ese jugo que es de jamaica con jalea de coco. Fuerte. Permiso, chiquillas. Jamaica con jalea de coco. ¿Jalea de coco? De coco se hace con la nata de coco, ¿no? Que es de... La parte de abajo. De blanco. Se hace con eso. Y eso lo cortan en picadito y lo tienen dentro en cuanto. Este es de leche de coco con poc maracuyá. Este es una pelotita adentro. Tiene lleno de jugo. Y cuando te tomas, te explota en tu boca. Te sale el jugo de maracuyá. ¡Mmm! Chufán. ¿Se explotó? Me explotaron en la boca. Mi favorito hasta ahora. ¡Decioso! Me falta uno. Cuéntame qué es esto. Es tai-ti con tapioca. Tai-ti con tapioca. Voy pa' dentro. Tiene sabor como chancancaca. Tiene sabor como chancancaca. Parece... Porque tiene la textura azul tan negro. Me dio como más hambre. ¿Vamos a cocinar? Sí, vamos. Vamos a cocinar. Listo. Es que nos vamos. ¿Y qué vamos a preparar ahora? Vamos a preparar filete de pollo. Ya, perfecto. ¿Qué tiene? Pechuga de pollo. ¿Eh? Marinado con soya. Marinado con el condimento. Tiene pimienta. Cinco sabores. Y algunos secretos. Me encanta. Todo secreto. ¿En la casa también guardas secretos? A mí no. A ti. ¡Eso es mi macho taiwanés! Muy bien. Chef, ¿cuánto tiempo? Cinco mil cuatro minutos, ya. Cuatro minutos. Está en taiwanés, ¿no? Está en taiwanés, yo no entiendo. Un, dos, tres, cuatro. Ahí, ya. Ah, ahí está. Hola, minuto, segundo. ¿Cómo, cómo se dice? Shi, pen, miau. De nuevo. Shi, hola. Hora. Minuto, fen. Fen. Miau, sí, segundo. Miau. Como los gatitos. Miau. Eso. Búsquelo en YouTube si quieres repetirlo. Listo. Silénciate. Perfecto. Ahora ahí. Qué lindo. Qué sabroso. Ahí ya estamos. Esperamos. Vamos a sazonar. Y listo. Para consumirlo. Y así tú sales y te vas a los callejones de Taiwán. Sí, para agorarnos el tiempo. Yo creo que a partir de ahora me siento como en Taiwán. ¿Y si nos vamos por las calles de Santiago? ¿Sí? ¿Comiendo el cuento? Chiquillos. Os dejo. Permiso. Me voy a recorrer esto comiéndome algo poco. Muchas gracias. Un besito. Chao, Jimito. Un besito. Gracias por todo. Chiquillos. Yo creo que no me sacié tanto. Aunque estoy en la calle sacié con al mirante en la torre. Creo que no me sacié de tanto comer. Eso. Era muy bueno en la mente. Mira, vas por la calle. Así. En un callejón de Taiwán. Y dices, hey, what's up, buddy. Listo. Y comparte, mira. Y se van comiendo. Listo, cabros. Listo. Pruébelo. Pruébelo. Poñito apanado. Listo. Ahí va. Listo. Yénselo para la casa. Todo suyo, chiquillos. Buen provecho. Listo. Me queda uno. Este sí que nos lo regalo. Nica. Adiós, chiquillos. Voy a recorrer el barrio universitario recordando mis tiempos jóvenes. Que pasó hace un poquito nomás. Chicken Tea. Comida taiwonesa. Va a desgustar. Adiós. Chiquillos, llegamos a Nataniel Cox 1120. Estoy en el barrio Mata. Listo y dispuesto para encontrarme con unos sabores de la Argentina en una milanesa de este volado. Fuente de Soa, el rey de la milanesa, está esperándome aquí para degustar lo mejor de la comida argentina. Don Juan, ¿cómo se hace una milanesa estilo argentino? Esta es una milanesa carne de posta negra. Oye, los bistequitos preguntan. ¿Se hace en un corte especial? ¿Tú lo pides en un corte especial? Lo pido en un corte especial, sí. El centro de la posta negra. ¿Y la vendís milanesa solamente carne más helado? ¿O le tirás de costa tú? No, también. El quesito y el jamón. También lleva mozzarella, lleva tomate. Mozzarella. Mozzarella. La mozzarella, el tomate y cebolla también, ahí las vamos a preparar. Maravilla suya. ¿Guantes? Bueno, sí, guantes, por favor. ¡Por fin! ¡Por fin! Los primeros guantes pensados en estas manitos de chanchito. ¡Yuhuu! Chanchito, ven a mí. Uy, estos son como para ponérmelo en la cabeza a mí. ¿Me veo flaco? ¿Me queda adelgazado con el programa? Pues cabrón, ve. Ya. Ahí está bien. Perfecto. Vamos. No, Juan. Ya. ¿Qué hacemos primero? No, Juan. Lo primero. Espera, espera, espera. Ya. Vamos a sumergir la carne. La carne. En un... En el barrio. ¿La base qué tiene? Ajo, perejil, huevo. Maravilloso. Ya. Ya. Y ahora se procede a sumergirla, a ponerle el pan rallado. Ahí voy. Uy, el olor que hay. ¡Qué delicia! Ahora. Ahora. Se cubre todo con pan rallado. ¿Ya? Bastante pan rallado. Todo ahí. Es que me gusta hacer así como artista o Don Juan. Es como en la playa. No culpes a la noche. Se saca nuevamente y se sumerge... Oye, ¿dónde está? No la veo. Gracias. Y... Se pasa. ¿Adentro no va? Claro, adentro. Ah, lo que se llama el doblete letelier. Exacto. Mira tú. Oh, mira las manitas. Ahora, nuevamente... Estoy tan delgado, Juan. Me salen los guantes de lo delgado que estoy. Nuevamente, presiona bien después al final. ¿Ya? Mírale. Lo cual, ¿y esta es una preparación típica en Argentina o...? No, típica en Argentina. Tú la habías adaptado un poquito acá. Típica en Argentina. Oiga, quedó maravilloso. Qué bien. Chiquillos. Durito. Consistente. El pan pegadito. ¿Y usted? ¿Estaba calladita ya? Estoy calladita. ¿Cómo está la jefa del local? Bien, bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Vos te saludó, Alda? ¿Cómo es esto de trabajar con el marido? Cuesta. ¿Cuesta? Cuesta. Confesiones del hacedor de hombre. Cuesta. ¿Por qué cuesta tanto? Paciencia. Aguante. ¿Ah, sí? La mando mucho. ¿Ah, sí? O sea que llevamos... Trabajamos juntos más de la interna. Qué rico. Y es lindo, ¿no? Sí, sí. Es rico trabajar en familia. Familia. Igualmente. Oye, ¿cómo se cortan los viejos? Muy bien. De repente... Se agarran, pero... Oye, ¿y qué hace la Meli cuando se agarran y empieza el caos en el local? Me escondo. Sí. El momento familiar del hacedor. Ya, vamos. Yo quedo ya, Juanito, que estamos. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? Para afuera. Ahí voy. Rodrigo Emilio. Estoy listo. La princesa sale. Oh, qué hermosa, mi amor. Realísimo. Cinco de estas para mí, por favor. Ya. Ahora plato y... Ya. Las voy a comer. Me imagino. ¿O no? ¿Tienen algo acá, Patricio? Una jugueseta de un pato hecha. Este es otro plato que... Un patito, pero falta hornearlo. ¿Qué tenemos acá? Mozzarella, cebolla... Cebolla y orégano. Orégano. Y la milanesa, por favor. ¿Cómo se llama esto? Fugaceta. 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 ¿Listo? Mientras pruebo la milanesa normal, la fugaceta va para el horno. Uy, mirá eso, Rojo. Mira el humito. Maldemo un tango. Loco. Ay, que está rica. Buena. La carne se deshace en la boca. Y olvídate la crocancia que tiene. Maravillosa. Y ahora le vamos a meter el estilo chileno a esta preparación maravillosa de nuestros hermanos argentinos. El peure, el peure maravilloso. Para toda la Argentina y para todo Chile. Un colazo. Maravilloso. Quede con un poquito de hambre. Un poquitito más. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que estoy listo como para cebollita, mozarella, orégano. Qué delicia. Qué, uy, qué hermoso. Tín, diriririrín. Tintín. El momento de la verdad llegó. Esta combinación. Uy, miren qué lindo. Veo la pasión que ponía acá adentro porque ese es un secreto que no muchas personas tienen. No es cocinar por cocinar, sino que cocinar del corazón, cocinar del amor. No sé, cuando te veo aquí, que me estáis escuchando. Con cariño, con cariño. Con cariño y tu ojito así brilloso, viéndome la cara de hambriento que tiene este chancho. Me encanta, me encanta más comer aquí. Está bueno. ¿Sabéis que tengo ganas? De sentirme como en Italia. Napolitana. ¿Napolitana? Napolitana. Listo. Ya tenemos la milanesa frita. Frita, perfecto. Y ahora le vamos a poner una salsa italiana. Salsa italiana. ¿Es lo mismo que salsa de tomate o es distinta? Lo preparamos acá nosotros. Ingredientes secretos. Ingredientes, claro. Damn it. ¿Y la vamos esparciendo? Exacto, sí. Oh, el olor que tiene esta salsita. Ahora acá tenemos mozzarella y hay que cubrirla todas. Cubrirla. Me encanta eso. Tomate. Tomate. ¿Cuánto tiempo viviste en Argentina? Veinticinco años. Veinticinco años. ¿Y qué te dedicaste ya, Juanito? Una posibilidad de instalarme con un... Ah, te instalaste con un negocio. Con un club de ajedrez, un salón de ajedrez. ¿De juego de ajedrez usted? Sí, pues. Ah, sí. Rápido. Yo soy... Seco para ajedrez, eh. Ya, pues. Ahí vamos a jugar una partida. ¿Cómo se juega? Bueno, y trajamos las papas fritas ahí. Va a coincidir justo cuando salga esta también. Ah, sí? Te ha hecho una partida así rápida. Juguemos. ¿Ya? Juguemos. Listo, vengan para acá, cabrón. Vamos a jugar. ¿Te comí? Sí. ¡Pensé! 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 ¡Atento, chile! El hacedor de hambre está pensando. Jaque al rey. Abre, güey. Es conmigo. Es conmigo. Es conmigo como un caballo ahí, ya. Es conmigo. Es conmigo. Tengo hambre. Cagaste. Mate. Mate. Gracias, Juanito. Estaban listas las papas. Yo solamente le di esta oportunidad a Juanito. Porque eran cuatro minutos, nada más. Loco. Una hermosa presentación. Mire. El jugo del tomate. Ay, mezclado con la mozzarella. ¿Sabes qué voy a hacer? Aquí. Saludzita. Doble, doble. Estoy impresionado con la carne. Como se deshace. ¿Tenés algún secreto? Se le agrega leche. Mira tú. No tenías idea de eso. ¿Cómo? O sea, lo dije cuando entran a macerarse con ajo perejil. ¿Ya? Se le agrega leche. Perfecto. ¿Y eso cuánto tiempo lo dejáis ahí? De un día para otro. De un día para otro. Estoy fascinado con tu plato. Es rico. Argentina. Chile. Chile. Estilo napolitano. Italia. Salud por todos ustedes, cabros lindos. Gracias a mi muchito con mi pega. Muchas gracias. Cocina con amor. Familiar. Llena de sabor las milanesas. La llevaste a otro nivel con la preparación que tienen. Y los platos que estoy probando acá, la verdad es una delicia. Gracias cabros por recibirnos, chiquillos. Mata con Nataniel. Tienen que venir a probarlo. Muchas gracias. Tienen que venir ahora. Chiquillos, sin lugar a duda, la comida Thai es una de las comidas que ha entrado con todo a nuestro país. Ustedes pueden pensar que la comida tailandesa solo se encuentra en restaurantes. Pero bueno, les voy a decir lo contrario. Aquí, en Map Prao Thai, tenemos una comida al paso deliciosa con lo mejor de la tradición tailandesa en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Oye, esto es un llamarón. Esto es un llamarón. Perfecto. Partimos con el tofu. Tofu. Exacto. Bien caliente el huevo. Ya. Aceite de afuera hacia adentro para que llegue al centro caliente. Perfecto. No. No. Qué rápido. Lo vamos dejando quieto. ¿Ya? Se queda ahí. Exacto. Se queda ahí. Para que quede ya sellada su cara. Oye, esto es una técnica, Koto. ¿Por qué? Perdón. Aquí estamos corriendo solamente una. Pero ustedes generalmente en el día tienen… Estamos funcionando varios quemadores juntos, cantando comandas una sobre otra. La coordinación tiene que… Esto es una coreografía. La proteína, por favor. Ahora vamos con los camarones, ¿ya? Ya. Son cinco… Cinco. Intentar que no caiga nada de agua, ¿ya? Perfecto. En medio. Uno. Dos. Tres. Tres. Vamos a tirar el tofu. El tofu. Ah. Tofu va para dentro o vuelta. Igual tiene que quedar sazonadito con el sofrito. Ya. Entonces tenemos que volver. En este momento le podemos echar el picante que ustedes quieran. Esta salsa no tiene picante. ¿Qué picante? El más picante, como los puros. ¿Qué picante? ¿Qué picante quieren? El TDC. El más picante de todos. Eso es nivel bajo. ¿Ese nivel bajo? ¿Pero qué tenemos acá? ¿Qué ají? La guindilla tailandesa. Es el número diez en ranking de picor mundial. Es el ají más picante en Tailandia. Es el nivel uno. Tienes bajo. Medio. Y alto. ¿Claro? Para la chilenos, si no es picante tailandés. Lo redujeron un poquito más. Eso es de todas maneras. Alto para el chileno. Alto para el chileno, sí. Al doble de alto. Perfecto. Ya veis. Mira eso. ¡Qué picante! Y eso... Dani, arriba. De arriba. Subimos. Estamos a la 25. ¡Sale! ¡Sale! Maravilloso. Cebollín verde. Ya. Y eso... Y ahora montado. Y eso va dentro de la cajita. Exacto. Dentro de la cajita. ¡Mmm! ¡Mmm! Miren lo jugoso que quedó. Vamos a exprimir un poco de limón de pica fresco arriba. ¡Oh! Un desayunazo. Un desayunazo. Un desayunazo. Y un poco más de limón para el cliente. ¿Vale? Muy bien. ¡Qué hermosa! Entonces, ¿qué hacemos? Se va directo al despacho. Despacho, déjenme ahí nomás. Yo me lo voy a despachar yo mismo. ¡A comer! ¿Cajita? Ahí tienes la cajita de Amaprado. ¡Ay, qué gracioso! Que son aproximadamente 500 gramos de comida. O sea, es un almuerzo muy contundente. Lo primero... Lo primero... Lo primero... Agarrar el limón de pica. Limón. Y exprimirlo arriba. Son platos muy balanceados. Hay carbohidratos. Hay fibra. Hay proteínas. Es un almuerzo muy contundente. Y balanceado. Sano. ¿Es delicioso? ¡Qué bueno! Es muy saborizado. Es picantito. Es justito. No está para nada picante. ¡Qué delicia de plato, brother! Joto, ¿cómo se te ocurrió partir con este emprendimiento? La Francisca y yo, mi socia. Estábamos empleados. Cada uno en lo suyo. Yo en una cocina. Ella en una relínea. Y un día en una reunión familiar. Me dijo... Oye, ¿qué te parece si nos ponemos con un carrito de comida tailandesa en la calle? Y... Somos independientes. Así partió todo. Hace cuatro años atrás. Me consiguió un pasaje de su aerolínea. Me fui a Tailandia. Estuve aproximadamente un mes y medio. Aprendiendo las culturas. Aprendiendo los sabores. Absorbiendo todo. Seis veces al día. Estaba sentado comiendo. Por 45 días. O sea... Maravilloso. Eres mi madre. Eres mi gurú. Vamos a hacer un curry verde. ¿Por qué este plato? Porque es una versión muy ligera que tenemos en la carta. Tiene un montón de verduras. Muy crocantes. Con poca cocción. Hagamos algo, chiquillos. Que la Dani fluya. Y nosotros vamos conversando y la debemos fluir. ¿Te parece? Dani, todo suyo. Usted... A su ritmo. A todo ritmo. Lo que estamos haciendo ahí es mellar la carne. ¿Mellar la carne? El principio de mellado es el sellado prácticamente. ¡Qué hermoso, brother! ¡Qué pilar! ¡Ay! Dani. Dani eres una grosa. ¿Qué clase de arroz le echamos? Arroz integral. Este es el primer paso. Toma. El salteado se va dentro de la caja. Los carbohidratos, la proteína, las verduras. Y ahora vamos a ir con el curry verde. Con la salsa. Hay que llevar el curry a un punto de reducción. Donde se concentren los sabores. Y directo a la cajita. Esto es el cabo que ven. El curry sobre el arroz. A comer. Un plato light, livianito. Para todos los que buscan. Un plato más ligero, claro. Pico al medio. Filete de vacuno con curry verde. Al vaca. Y arroz integral. ¡Wow! ¿Qué te pareció? ¡Wow! La gracia del curry verde es muy fragante. Tiene ralladura de limón. Loco. Fresco. Aromático. Raíz de cilantro. La carne. Blandita. En su punto. Vierna. Muy balanceado como todo lo que hacemos acá. Hay muchas verduras. Muchas fibras. Algo de carbohidrato y proteína animal también. Espérate, este me dio miedo. Mira. Mira. Todo. Todo para adentro. Así voy yo. ¿Así? Si el jefe me pide todo para adentro, yo soy obediente. Todo para adentro. Mira. Mira esa hermosura. Mezcla. Maravilloso. Vamos. Un aporte de sabores. Explotan los sabores. Con el puta madre. Eso es lo que hace el picante en la comidata y realza los sabores. No va a ser invasiva. Por lo menos acá no. Acá la hacemos lo menos invasiva posible. Y lógicamente si un cliente quiere más picante, le podemos traer más picante aparte. Otro nivel. Otro nivel. ¿Saben qué? Tengo ganas de seguir comiendo. ¿Vamos a prepararnos? Bien. Bien. Delicioso. O sea, nada que decir. Me pedí un pad thai. Y con toda la expectativa. Porque ya llevo con un antojo pad thai hace mucho rato. Y no me decepcionó ni un poquito. Los sabores. Delicioso. El picor. Preciso. Todo preciso. Nada que decir. Así que voy a venir a probar los curry para la otra. Unos amigos también tienen negocios de esto y el sabor es mucho más intenso acá. Ustedes me contaron de que este es el plato típico tailandés callejero. ¿Por qué es eso, chiquillos? Este plato no se encuentra en restaurantes. No se hace en cocinas profesionales. Se hace en calles. Tenemos clientes tailandeses que se sientan y no pueden creer que está en la carta este plato. De verdad. Es único y lo estamos haciendo nosotros. Nos toma tres días preparar este plato. Tres días. La preparación de la preparación. Tres días. Y la cocción ya unos tres, cuatro minutos. ¿Y eso? Kale. ¿Cómo? ¿Qué es el kale? Es un tipo de col. Súper nutritivo. Que ahora está saliendo más, está siendo más conocido. Que lindo. El kale tiene más vitaminas que cualquier otra verdura. Tiene más hierro que la carne roja. Tiene antioxidantes y propiedades anticancerígenas. Lo puede comer así, pero la diferencia de ese sabor con el que vamos a saltear va a ser notable. Ay, qué rica, eh. Ahí no está muy buena. Salteando la Dani en mantequilla clarificada. Suficiente. Ahí está listo. No necesitas más cocción. Mira los colores vibrantes. Qué hermoso. Y el sabor es espectacular. De verdad que... Qué hermoso. Es una maravilla. Sí, directo a la casa. Segundo paso. ¿Me fijaste? Primero el kale salteado. Solo. Luego el arroz. Salteado en la casca. Y ahora viene el protagonista que es el pernil de cerdo. Lo que ven ahí, esa gelatina, es puro colágeno del cerdo. Perfecto. Es la semi-reducción del caldo en que se cocinó este pernil. Ajá. Además hay champiñón shiitake que también fue cocinado ahí. Ajá. Tres a cuatro horas en el caldo y después fileteado. Eso es. Soya dulce. Ok. Soya dulce. Sí. Salsa de ostra. Salsa de ostra. Los colores que tiene ese plato es delicioso. Y eso va a rir. Ahí está glaseado si te das cuenta. Mira cómo brilla. Entonces la Dani está agregando eso sobre el arroz. Ya. Acá. Y vamos a montar. Esto es mi jefe. Donde qué hacemos. Agarramos este huevito y lo dejamos a la vista. Ahí. Dejamos que ver cosas. Básicamente ahí está listo el plato. Vamos a probarlo entonces. Mi jefe. Maravilloso. Llémonos los platos. Ahí tienes horas y horas de trabajo previo, de investigación, de juego, de laboratorio. No había comido en mi vida un plato con tantos aromas juntos a la misma vez. Y a la vez sacó un estigma de lo que me pasaba a mí. Que yo creía que el pernil era un cuento para el sándwich y la mayonesa. En mi manera de verlo, como lo como. Exactamente. Pero no en una preparación gourmet y sobre todo callejera como la hacen en Tailandia. Es que este plato rompe todo esquema. Sí, rompe esquemas de sabores. Rompe esquemas de textura, de crocancia, de aromas. Es delicioso. Te agradezco mucho que nos hayáis recibido. Gracias a ti. La buena onda, la enseñanza, la paciencia. Gracias a Dios no me dejaste cocinar porque si no hubiésemos estado tres horas y media. Cabros, a comer y a disfrutar. Maestro. Vengo padres. Ya saben chiquillos, aquí. Muchas gracias. Vitacura con? Vespucio. Vespucio. A pasos. Vespucio. Aquí, en el estacionamiento de la calle. Chiquillos, cualquier cosa no me llamen porque me voy a ir a comerme. Adiós. En el próximo capítulo del Hacedor de Hambre. Todo en la plancha. Directo, calentito. Sí, ya. El sándwich más rápido de la historia. Vamos, que tenemos mil locos a azotar hoy día. Vamos, policía. Tenemos que cuente, cuente. Vamos. Está pesante, está cuente. Uno. Ay. Pobre loquito, perdónenme, cabrón. Perdónenme. Cuatro. Seis. Relájate, relájate, barcarita, relájate, relájate, relájate. Ya. Me puedo largar porque no se ni dormir. Ay no. Esperándolo a preguntábamos. Ah, ¿estaba asustado porque era yo? No voy a comer todos los lagos. No, si eso es mentira, puras falacias. Me siento en éxtasis. Una comida mexicanaza, literalmente, a la orilla de la calle. ¡Me encanta! No soy el único que queda sin palabras cuando come algo rico.